Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero que hagamos una cata diferente, no solo en la forma en la que está grabado el video, sino porque vamos a grabar un vino, bueno, la cata de un vino, que no es de una zona donde comúnmente he grabado vinos, siempre estamos enfocados en Ensenada, estamos en Chihuahua, etc. Pero ahora les traigo para que catemos juntos el Guanamé Malbec, y estos vinos son de Guanajuato. Particularmente queríamos hacer la cata de este Guanamé Malbec, porque, bueno, para empezar, tiene medalla en The Canter, acaba de ganar medallas aquí en los concursos en México, obviamente lo encuentran en Vid Mexicana, y la otra, pues bueno, está hecho con uva Malbec, que todo el mundo lo ubica por ser la uva, llamémoslo así, tradicional en Argentina, pues bueno, en México estamos haciendo también vinos con uva Malbec, y se está dando muy bien en zonas como Guanajuato, ¿no? Entonces, vamos a la cata, les platico un poquito, este es un vino 100% Malbec, tiene 3 meses de barrica, entonces podemos esperar que sea un vino en sus características bastante joven. Pero bueno, vamos a ver lo que tal se aprecia en la cata. Les puedo decir en cuanto a color e intensidad, no se alcancen a ver, pero es un vino con una muy buena capa, que le diríamos una buena intensidad color púrpura, que nos habla obviamente de esta juventud que tiene el vino, este es 2017, entonces muy agradable. El tema del ribete es un ribete hacia color, no tan cereza, les diría más ciruela, que es lo que alcanzo a percibir aquí en vista. Muy bonito, limpio, brillante, transparente como debe ser. Ahora, déjenme, vamos a llevarlo a nariz. La nariz les daría mucho la parte frutal, un poco parte de especias, así a copa quieta, déjenme, ahora sí lo vamos a agitar un poco. Salen notas más complejas, les diría yo a nariz a la hora de agitarlo. Sí tiene algo de vainilla, de frutos negros, tiene muchas especias, se siente pimienta. Vaya, es más complejo de lo que yo me esperaba en nariz, o sea, sí definitivamente yo me esperaba algo mucho más frutal, más porque solo tiene tres meses en barrica, pero realmente les diría que sí está más complejo. Vamos a llevarlo a boca. Recordemos, el primer trago es para eminar la boca, vamos al siguiente. El vino está súper interesante. Uno tiene, obviamente, cierta tanicidad, se seca la boca, tiene acidez aunque no la siento tan alta, tiene una nota amargona presente, que sí les diría que me recordó mucho hasta cierta percepción como de café. Probándolo, literalmente sentí como si le hubiera dado también un trago o algo de café. Tiene buena estructura, buena complejidad. Yo creo que sí, por ejemplo, recomendaría a lo mejor bajarle un poco la temperatura. Ahorita yo creo que debe estar, pues sí, temperatura ambiente como 24 grados, yo creo que sí, bajarlo un poquito como a 16, debe hacerlo muy, muy agradable. Pero un vino sorprendentemente bien hecho, complejo y bastante bien elaborado. Muy, muy agradable. Ahorita salieron notas hasta florales, como violetas, por decirlo así. Muy rico. Pues bueno, les recuerdo, este es el Guaname Malbec. Lo encuentran en Bit Mexicana. Y ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes, o si no, en las de Bit Mexicana. Nos vemos la siguiente semana. Bye.